Amorcito corazón, Pedro, nuestro amado Pedro, se ha confirmado. El 15 de abril de 1957, México despertó con una terrible noticia. Pedro Infante, el mejor compositor y actor del cine de oro mexicano, había dejado este mundo en un percance aéreo. Nadie lo podía creer. Multitudes de personas salían a las calles con el corazón roto. Algunos lloraban e incluso se desmayaban. Cantinflas cargaba su ataúd con dolor en la mirada y el titular de todos los periódicos remarcaban la triste noticia. Aquel día, todos se fueron a dormir con un mal sabor de boca. Sin saber que 26 años después, aparecería un hombre con los mismos rasgos físicos, cicatrices y con la edad que Pedro hubiera tenido en caso de seguir con vida. Se trataba de Antonio Pedro. La vida de Pedro Infante estuvo llena de lujos, fama y sobre todo mujeres. De hecho, las teorías afirman que a mediados de los 50's, el actor se involucró con la mente de un político muy poderoso, quien al enterarse, lo habría mandado a liquidar. El equipo encargado de realizar dicha misión habría orquestado un plan para causar su deceso. Pero se dice que al final, el cariño y el respeto que le tenían a este hombre habría provocado que fingieran su desaparición de este mundo. Supuestamente, Pedro Infante se trasladó en avión de Mérida a la Ciudad de México el 15 de abril de 1957. Pero tan solo minutos después del despegue, la aeronave tuvo problemas y cayó en un barrio popular, provocando el deceso de los tripulantes junto a una inocente mujer que tendía la ropa en el lugar del percance. Los restos quedaron irreconocibles, pero una pulsera de oro fue la que permitió dar por hecho que se trataba del intérprete más querido de México. Debido al estado en que quedaron, nadie vio sus restos y no pudieron ser exhibidos. Así que los introdujeron en una caja sellada que se depositó en un ataúd para que fueran velados. Casi tres décadas después, dejó el mundo aquel político que supuestamente dio tan terrible orden, y misteriosamente apareció ante el mundo Antonio Pedro, un cantante que decidió debutar a los 66 años sorprendiendo por su gran parecido físico y la forma de interpretar la música del ídolo de México. Aquella persona impresionó tanto que, TV Azteca le realizó un reportaje y hasta lo invitó a sus instalaciones para cantar y responder algunas preguntas. Curiosamente, este intérprete se limitaba a responder con evasivas todo lo referente a su parecido con Pedro Infante. No olvides dejar una reacción si el video te está gustando. Después de la entrevista, la popularidad de este enigmático personaje aumentó, y las personas que asistían a sus presentaciones reaccionaban con emoción, a tal grado de romper en lágrimas cuando lo escuchaban cantar. Y es que el parecido era tanto que no faltaba el admirador o reportero que le preguntaba abiertamente si era Pedro Infante. Pero él no lo confirmaba y tampoco lo desmentía, pues en caso de que los rumores fueran ciertos, su vida podía estar en riesgo. Pero aunque nunca firmó directamente ser Pedro Infante, constantemente lo daba a entender con la frase Además, en sus presentaciones era muy común que las personas lo reconocieran y le gritaran por su verdadero nombre. Pero él se ponía nervioso y les decía Incluso muchos relatan que al estar lejos de las cámaras y con personas de confianza, Antonio disfrutaba de contar anécdotas sobre sus películas y canciones. Pero lo que más impresionó al público fue una sorprendente declaración realizada por el mismísimo nieto de Pedro Infante, quien a través de un video señaló que efectivamente Antonio Pedro era aquel gran ídolo de México que desapareció en 1957, pero que debido a conflictos con las élites de esos tiempos, tuvo que abandonar su vida artística. Además, afirma que alguna vez le preguntó a su abuelo ¿Qué se siente ver tu propia tumba? A lo que él respondió Yo ahí me di cuenta que quedó enterrado el artista, el hombre mujeriego, el hombre que tenía pecados. Pero lamentablemente todo era mentira, porque las esferas de la alta élite controlaban todo. Yo solo era un títere. Pero después nació el verdadero ser humano. Me reencontré conmigo mismo y pude cantarle a mi pueblo. En el año 2013 pudimos ver un gran hombre fatigado por los años, y a pesar de que su memoria le impedía recordar algunas vivencias y canciones del pasado, aún conservaba aquel carisma y felicidad que tanto cariño le hicieron ganar. Pedro Antonio dejó este mundo a los 95 años de edad. En su modesto domicilio ubicado en Delicias, Chihuahua. Y aunque su identidad nunca quedó clara, para muchos, esta fue la verdadera despedida para el gran compositor y actor del cine de oro mexicano. Pero no se preocupen, porque Pedro Infante no ha muerto. Sigue presente en su importante legado, que marcó la vida de muchas generaciones y sin duda, lo seguirá haciendo con las nuevas. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.